Y otro piloto de Fórmula 1, que ya lleva varios años y que espero que estén muchos más, Carlos Sainz. ¿Tú crees que está infravalorado Carlos Sainz? A veces sí, a veces no. Carlos Sainz llegó sobrevalorado. Lo ponían, oh, este tío es la caña. No había demostrado nada en GP3, Daniel Kiber le pasó la mano por la cara, pero de forma tremenda. Sí, eso sí que es verdad. ¿Vale? Se quedó a un paso de estar fuera. En 2014, en las World Series, se llevó el título y como había prometido Helmut Marko, tú te vas a subir a Fórmula 1. Porque ya no había otro camino a elegir, ¿no? Fórmula 2, acabas quemadísimo y vas a acabar fuera. Suben a Fórmula 1, no lo hace mal, pero le seguía faltando. Carlos Sainz es un piloto de acción lenta. No es explosivo como Leclerc y Verstappen. No, desde luego que no. Está lento. ¿Vale? Por eso te digo que sí y no está infravalorado. Antes estaba súper sobrevalorado porque tampoco había demostrado lo necesario en comparación con otras personas. Llega a Fórmula 1, lo hace bien, convence. Infravalorado. Hay veces que sí, que se le trata como un secundario cuando tiene dejes. Que dices, ostras, tío, hostia, esto es muy bueno. Lo que se vio en Monaco, lo que se vio en Silverstone, de responderle al equipo, decirle, eh, a mí no... Es la capacidad mental que tuvo ahí. Claro. O sea, todo el mundo habla. Es que menuda basura de estrategia de Leclerc en Monaco. A ver, si Leclerc hubiese dicho a Ferrari, yo me quedo en pista, Leclerc te gana el gran premio. ¿Vale? Y de calle. Totalmente. ¿Vale? Pero dijo que no, seguimos los Red Bulls y el tío, vale, va, va, va. Se centraron quizá en no ver la imagen un poquito desde arriba, ¿no? La bigger picture, que dicen en inglés. En cambio, Carlos Sainz se acordaba de 2016, donde Hamilton hizo exactamente lo mismo, quedarse fuera con neumáticos extremos, ganó la carrera a Lewis Hamilton. Porque a Daniel Ricciardo, sí, le salió mal el pit stop, vale. Pero ganó la carrera, tío. O sea, haciendo una parada menos que sus rivales. Lo vio Sainz y dijo, no, yo me quedo. Y fue segundo. Persionando a un Checo Pérez después de esa bandera roja que primitió también un poquito más de alternancia a nivel estratégico, ¿no? Totalmente. Y después en Silverstone, no, yo no me voy a quedar a 10 puestos de Charles Leclerc porque la habéis cagado vosotros, chicos. Es que eso es. ¿Vale? Stop inventing. No queramos rizar el rizo. Si queréis que gane Leclerc lo hubieses parado. ¿Vale? Lo hubieses cambiado el alerón ya la primera parada. Aunque bueno, eso a lo mejor hubiese acabado mal. Bueno, con el alerón no iba mal. Sin el alerón no iba mal tampoco, ¿eh? No, no, porque el adelantamiento a Hamilton es de los mejorcitos en los últimos 10 años, ¿eh? Para mí es una barbaridad eso, ¿eh? Con neumático duro por fuera. Gastado, con el alerón tocado, no sé hasta qué punto le afectó eso a nivel de carga aerodinámica. Dijeron 5 puntos. Yo no lo sé. Te dicen misa, ¿vale? Pero, claro, impresionante. O sea, es de los mejores adelantamientos en 10-15 años que se han visto en Fórmula 1 y quizá de los mejores de este siglo XXI hasta ahora. Yo creo que igual es el adelantamiento de la temporada este año. Fácil, ¿eh? Espérate. Claro, que también implica que el adelantamiento también implica las condiciones a las que envuelven el adelantamiento. No lo mismo hacer ese mismo adelantamiento, pero le decimos sexta posición, que te van a decir, ¿y tú quién eres? Que hacerlo por tercera posición luchando... Implican muchas cosas. Quedan carreras, pero es uno de los candidatos, tranquilamente, es el adelantamiento de la temporada. Vale. ¿Será campeón Carlos alguna vez? No. ¿No? ¿Crees que no? No. Tal y como está la parrilla ahora, con Verstappen, Leclerc, Norris. Se tienen que hacer daño. Y no queremos que se haga daño nadie. Incluso Russell, te diría yo. Incluso Russell, te diría yo. O sea, es duro. Es duro. Y que te lo diga alguien de aquí, uno que está trabajando, que a lo mejor esto es lo que le da de comer el futuro. Pero, ostras, vamos a ser sinceros. Vamos a ser honestos. Entonces, no creo que Carlos pueda ser campeón. Y si lo es, me alegro equivocarme. Pero ahora mismo, teniendo a Leclerc en el equipo, que es obviamente el piloto claro, porque es el que ha subido Ferrari... Eso está claro que lo es, sí, sí. No vas a poder. Te vas a otro equipo, te ficha otro equipo donde tú pides ser el número uno, entonces ya hablamos. Pero ahora mismo, personalmente, a julio de 2022, no. Carlos Sainz no va a ser campeón del mundo.